Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándonos un súper saludo. Espero que estéis pasando una genial en compañía de la gente que creéis y que os quiere. Mirar, para empezar fuerte este año, voy a mostraros mis dos trucos infalibles para ganar dinero con marketing de afiliados. Estos trucos son los que uso yo siempre, en mi día a día. Si voy a hacer una promoción con marketing de afiliados, un producto que no es mío, sino de otros, y por el cual voy a ganar una comisión, siempre aplico estos trucos, a menos que sea un producto que se venda solo. Pero si no es un producto que se vende solo y que requiere esfuerzo para generar comisiones, aplico estos dos trucos para no perder ni un céntimo las promociones y ni un segundo en tráfico orgánico. Vas a ver que son dos trucos muy sencillitos, muy fáciles de encontrar y de aplicar, y te van a ahorrar mucho tiempo y sobre todo muchos dolores de cabeza. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que me metas a ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Si no estás suscrito a mi canal, ahora mismo es el momento para que le des push al botón de suscribirte y a la campanita, para que no te pierdas ninguno de mis videos tutoriales que realmente te van a ayudar con tu negocio en internet. Y sin más dilación, vamos a ver cuáles son esos dos trucos que son absolutamente infalibles para ganar dinero con el marketing de afiliados. Vamos a ir con el truco número uno. Y para este truco, tú necesitas meterte a cualquiera de las redes de afiliados, la red que te guste. Para efectos de este ejemplo, de este tutorial, voy a usar dos redes de afiliados que son Gibisoo y Warrior Plus. Ya sabes que existen más. Clickbank, Digistore, Afilia Plus. Para todos ellos sirven, pero para ejemplo voy a usar únicamente Warrior Plus y Gibisoo. ¿Qué hago? Truco número uno. Buscar ofertas con Contest. Esto es la página de MonchEye. MonchEye. No te preocupes que como siempre te voy a dejar aquí abajo en la descripción los enlaces a cada una de las páginas que voy a utilizar. Mira, esta es MonchEye. MonchEye. En esta página te vas a encontrar listados casi todos los lanzamientos que están dentro del ámbito de ganar dinero. Cualquier ámbito de ganar dinero. Quiero decir software, cursos, PLRs, plugins, todo lo que sea dentro del ámbito de ganar dinero y algunas otras cosas, pero mayormente en estos dos ámbitos. Si te fijas, tenemos dos columnas. Una que es Big Launch y otra que es All Launch. Aquí verás que este simbolito es Gibisoo, lo cual quiere decir que se están lanzando en Gibisoo. Esto es Clickbank, lo cual quiere decir que se están lanzando en Clickbank. Y esto es Warrior Plus, que se están lanzando en Warrior Plus. También hay otras como esta. Esta otra se está lanzando en Tribe Cards. Esta es de PyKickStars. En fin, tú tienes aquí todos los lanzamientos próximos. Mira, este es 6 de enero, 19 de enero, 19 de enero, 21 de enero, 23 de enero, 25, bla, bla, bla. Y luego todos, la categoría de todos. 2, 2, 2, 3, 3, 3, hay un montón. ¿Vale? ¿Cuál es el truco que yo reviso? Primero, siempre trabajo con los Big Launch. ¿Por qué Big Launch? Porque hay contest. Hay concursos. ¿Por qué que tengan concursos? Porque vas a encontrar herramientas que no encuentras en los lanzamientos pequeñitos. No siempre. Sí que se puede hacer, pero no siempre. Por ejemplo, este, Blocklink Magic. Y voy a buscar que tengan concurso. Voy aquí. Aquí, si te fijas, está la página de afiliados. Y le voy a dar click en la página de afiliados para ver si tiene concurso o no. Si no tiene concurso, de momento lo descarta. ¿Ves? Ahí está. Bien, en Sweet Fails, Sales Page, el documento de Google, para que yo vea si hay o no. Vamos a ver. En el 5 de octubre del 19 salió la primera versión. Bonuses. Pero no tiene concurso. Por lo tanto, lo voy a cerrar. Este no me interesa. Voy a buscar otro. Que sí que tenga. Por ejemplo, este Block Magic. Vamos a abrirlo. Tienen que tener al menos una semana previa. Para que yo lo pueda promover. También podemos ver en los pequeñitos, que a veces funciona. Por ejemplo, vamos a ver Instaprofit. Vamos a abrirlo. Abrimos en una pestaña nueva. Y esto es Instaprofit. Vamos nuevamente a la página de afiliados. Mira, este sí tiene. Gana 6.400 en premios por promover Instaprofit. Vienen los Price. Le voy a dar clic a Price. Y vienen dos tipos de premio aquí. El Mine Contest y el Everyone Wins. Y aquí dice que el primer premio es de 2.000 dólares. Vas a ganar 2.000 dólares. Si ganas el primer premio y luego va hacia abajo. Y también hay un concurso normal. Y a partir de las 15 ventas te dan un incentivo de 25 dólares. 50, 100, 100 y hasta 500 dólares con 100 ventas. Si además son 100 ventas y es el máximo de ventas al que llegue al concurso. No solamente te ganas los 500, sino también el primer premio de los 2.000. Allí están los términos del concurso. Que las ventas tienen que ser iguales o mayores al premio. Y que si no llegamos, no lo van a prorratear. Bueno, ya está. Vienen el Safe Space, el Swifts, el Libiduc. Todo lo que tú necesitas para promover este producto está ahí. ¿Qué es lo importante de que haya premios? Pues mira, tú te apuntas al concurso. O a promover, no hace falta apuntarse al concurso. Y cuando tú te apuntas, entras en algo que se llama Contest Board. Y en el Contest Board tú tienes la lista de los afiliados que están promoviendo este producto. Y quién va ganando. Vas a ver el ranking. Y cuando tengas el ranking, lo que tú vas a hacer es apuntarte a la lista de esos afiliados. De los primeros 3 o de los primeros 5. Y vas a empezar a ver los correos que están enviándole a la gente. Y los vas a seguir en las redes sociales y vas a ver lo que están haciendo. Y simplemente vas a copiar su estrategia ganadora para promover tú este producto. Vamos a ver otro ejemplo. Mira, esto es Warrior Plus. También tiene su calendario de lanzamientos. Y aquí, por ejemplo, yo ya he abierto varios. Este, por ejemplo, que se llama InstaDrive. ¿Ves? Ahí está. También tiene un Contest. Es Contest. InstaDrive Mind Contest. Viene la fecha de inicio, la fecha de final. Vienen los premios de enero 2 a enero 6. El primer premio va a ser de 1000, segundo de 500, 050. En fin. Vienen los términos del concurso. El total de premios por afiliado. Está sujeto a ser la misma cantidad. Vamos, lo mismo. ¿Vale? Pero yo lo que quiero ver es quién está. ¿Ves? Cuando tú entras, aquí te dice no hay líderes que mostrar ahora mismo. Porque yo estoy grabando este video justamente el día que arranca el concurso. Es decir, a este día 2. A las 9 de la mañana. Tiempo de Estados Unidos. Yo estoy en España y vamos adelante. Así que no hay nada. Voy a abrir otro. Que es este. Crypto Games. Este es el producto. Y este es el concurso. Este es más bajito. Mira, 100 dólares para un ganador. 75 para el segundo. 50 para el tercero. Tiene que haber 35 ventas mínimo para el primer premio. 25 para el segundo. Y así van hacia abajo. Si yo me voy al contest. Mira, aquí están los afiliados. Y estos son los que están moviendo este producto. María Silvio. Alessandro Zamboni. Core Insights. Y Fallar. Kurniawan. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero promover este producto. Me voy a apuntar a la lista. O de María. O de Alessandro. O de Core Insights. O de Fallar. Y Urnaway. Y voy a copiar la estrategia que están haciendo ellos. Y me ahorro una curva de aprendizaje súper alta. Y me voy a lo seguro. Porque ellos ya están vendiendo. Y no solamente están vendiendo. Están vendiendo bien. Están vendiendo fuerte. Entonces yo me voy a apuntar. Y con ese truco yo he logrado conseguir. Incluso meterme en algún concurso. Y entrar de los últimos. Pero entrar. Porque yo voy a empezar a copiarles los correos. Y las estrategias. A partir del día 2 del lanzamiento. No del día 1. Porque en el día 2 yo ya voy a empezar a ver. Quienes están ganando. Y voy a anotarme a sus listas. Para recibir los correos que están enviándole a su gente. Esto es otro ejemplo que se llama Simpler. Y en Simpler aquí también tenemos. Este tiene 3.000 en premios. Esta es la página. Para que yo vaya a ver el concurso. La he abierto ya. ¿Ves? Aquí están los afiliados que están haciendo bastante dinero. Este es el Individual Leaderboard. Y este es el Team Leaderboard. Porque nos permiten equipos de hasta 2 personas. Y dice que es Mike and Radu. Art of Marketing que es el dueño del producto. James and Mark. Billy Dar. Mark Bishop. Fulanito de tal. Fulanito de tal. Y aquí lo mismo. Mike Macay. En fin. Todas estas personas están haciendo dinero. ¿Qué voy a hacer yo? Apuntarme. Apuntarme a sus listas de correos. Y empezar a guardar los correos que están enviando. Si están en inglés. Que obviamente están en inglés. Los traduzco. Y los adecúo a mi público. Y los empiezo a mandar. Así de sencillo. Me voy a ir aquí. Aquí te voy a mostrar mi segundo truco. El truco número uno es. Meterme al concurso. Mirar los afiliados que están ganando dinero. Y apuntarme a sus listas. Para que yo tenga las mismas estrategias de gente que comprobadamente está ganando dinero. Vamos con el segundo súper truco. Mira. Para este truco voy a usar Kibo. ¿Ves? Le voy a dar a Read More. En este lanzamiento. Que es Kibo. Le voy a ir a su página de afiliados. Y dentro de la página de afiliados. Aquí está bien el contest. 27.000 en pre-launch. Pre-launch. Si hay un pre-launch price. Es una maravilla. Porque en un pre-launch no tienes que vender nada. Nada. Te van a pagar simplemente por llevar gente a sus propias listas. Aquí te van a dar 2 dólares por cada lead. Y este es el segundo truco. Si tú quieres promover algo. Pero no tienes dinero para hacer una promoción de pago. Simplemente recomendando este producto en grupos de Facebook gratuitos. En todas las redes que conozcas. Twitter. Quora. Haciendo artículos en Medium. Lo que sea. Un video de YouTube. Puedes enviar gente que no necesariamente compre. Pero que se apunte. Y si tu lead es bueno. Te van a pagar 2 dólares por cada lead. No solamente 2 dólares por lead. Sino además. Hay un concurso también para la gente que lleve leads. Si tienes un montonazo de gente. Y la metes. Y llegas al primer lugar. Hay 20.000 dólares para este ganador. 5.000 para el siguiente. Y 2.000 para el tercero. Claro que hay condiciones. Ahora las vamos a ver. Porque las ponen. Pero ese es el segundo truco. Tener un pre lanzamiento. No solamente un lanzamiento. Luego ya ven el lanzamiento. Que pagan un montonazo. Pues aquí son 50.000 dólares. Para el primer lugar. 20 para el segundo. 10 para el tercero. Y aquí están los notas para el pre lanzamiento. Para calificar al primer lugar. Necesitamos enviar mínimo 1.500 leads con doble opt-in. 1.500 leads no es tan descarado con un doble opt-in. Se puede conseguir. Y te llevas 20.000 dólares. Genial. Esto está muy muy bien. Y luego dice. Si quieres participar en el pre lanzamiento. Y ganar 2 dólares por cada lead. Por cada suscriptor. Tienes que escribirles a ellos. Para que te aprueben. Porque ahora mismo no está abierto el concurso. Entonces tienen que aprobarte. Les escribes a ellos. Y les dices. ¿Quién eres? O ¿Cómo piensas llevarles leads a su lista de lanzamiento? Y una vez eso. Ellos te aprueban. Y participas para ganar 2 dólares por cada lead. 2 dólares que te pagarán por cada lead único. Y que además en el caso de este lanzamiento. Venga de estos países. Estados Unidos. Inglaterra. Irlanda. Australia. Canadá. Nueva Zelanda. Alemania. Japón. Noruega. Suiza. Dinamarca. Australia. Finlandia. Suecia. Holanda. Bélgica. O Francia. Y los que no sean de este país. No califican para el pago de los 2 dólares. Cada uno. 2 dólares. Aquí no necesitas vender nada. Simplemente enviar gente. Interesada. A sus listas de correos. Y te van a pagar 2 dólares. Por cada lead. Independientemente de si compran o no. No tienen que comprar. Eso que quede muy claro. No. Tienen que comprar. Simplemente tienen que ser leads válidos. Ellos nos darán. Ellos nos darán. La landing page. Que queramos promover. Cuando nos aprueben a este pre lanzamiento. Y podemos trabajar con ellos. Los concursos no solamente están en inglés. También hay en español. Vamos a meternos a Hotmart. No son comunes. No son comunes los concursos en español. Pero existen. Voy a entrar. Yo estoy ahora mismo participando en uno. Que se llama. 30 días hacia el éxito. Es aquí. Estoy mandando yo mis links. Y voy aquí. Tienes que saber de estos concursos. Porque lo normal es que en español. Te lleguen las invitaciones. ¿Vale? Te interesa para el éxito. Material de divulgación. Y aquí está el concurso. Este es un mega concurso. Quiero que lo sepas. El rally. De super afiliados. Para Ariel Braylovski. Estoy de acuerdo. Mira. El contest es increíble. Es super genial. Pero es para super afiliados. Porque está muy muy competido. Voy a ver si llego al contest. Aquí está. Hasta el 31 de enero del 2021. Para competir en 634.620 dólares en premio. Sin límite de ventas. No hay límite. Eso está muy bien. Porque al no haber límite no hay un tope. No necesitas 100, 200, 500 o 1000. El primer premio son 1000 ventas. Y van a ser 223 mil comisiones que te vas a ganar. Y 25 mil dólares en un bono en efectivo. Si llegas a las 1000. No solamente te ganas las comisiones. Sino que además te van a dar un bono en cash de 25 mil dólares. Y un mini cooper valorado en 26 mil. ¿Vale? En segundo lugar son 500 ventas con estos premios. Tercer lugar 250 ventas. Y así van hacia abajo. Pero también hay incentivos para ventas pequeñitas. Por ejemplo este de 25 ventas. 5000 dólares en comisiones. 250 dólares. Y un Apple Watch. 20 ventas. Y luego para 5 ventitas. Una taza. A ver. Es una taza. Y si quieres la camiseta oficial. 10 ventas. Y ese es el super radio. Los días de la premiación. Te aceptan fácilmente. Están en Hotmart. Y estos son los pagos en comisiones para cada nivel de ventas. Los afiliados regulares. 30%. Los participantes. 40%. Y los embajadores. 50%. Ojo. Un afiliado regular es un afiliado que no ha comprado el producto. Un afiliado participante es aquel que ya compró el producto. Es decir. Si quieres participar por un 40%. Tienes que comprar el producto. Y estos son los que ya han comprado el producto. Y además tienen mínimo 20 ventas mensuales. Este es un concurso en español. Este concurso no tiene para ser leads. Es simplemente de ventas. Si te interesa entras. Y si no no. Y cuando entras puedes ver el leaderboard. No puedes verlo si no estás participando en el concurso. Aparecerá por aquí. Conforme vaya avanzando. Vamos a recibir correos de Ariel. En el que nos va a ir poniendo el ranking de afiliados. Y haces lo mismo. Te metes a la lista del afiliado que esté en los primeros lugares. Y sigues las campañas que está haciendo. Y puedes generar muy buenos ingresos. De una manera segura. Porque ya está comprobado que funciona. Yo lo que hago es participar en los concursos. En inglés o en español. En español ya te digo. Hay muy poquitos. Pero existen. El caso es que tienes que recibir invitación. O estar muy metido en el panorama de los afiliados. Para que puedas participar en ellos. Los grandes afiliados hacen este tipo de concursos. Los hace Ariel. Eric. Eric Collin los ha hecho. Gus Sevilla los ha hecho. Los grandes afiliados. Los pequeñitos no. Sin embargo en el mercado anglo. En el mercado anglo. Si que los pequeños lanzamientos. Hacen concursos. Más pequeñitos como ya los has visto. No son tan llamativos. Pero hay no solamente dinero por medio. Sino que te puedes hacer con unos activos. Que estén funcionando genial. Como son los correos. Las imágenes. Lo que estén haciendo. Si tú te inscribes. Pues podrás mirarlo todo muy muy de cerca. Pues lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te hayan gustado. Mis dos trucos infalibles. Para ganar dinero con el marketing de afiliados. Ya sea. Con el truco número uno. Promoviendo. Con ofertas seguras. Correos seguros. Imágenes seguras. Todo probado. Porque está funcionando. Porque vas a copiar a los super afiliados. O con el truco número dos. Que es entrar a los pre lanzamientos. El pre launch. Y enviar leads. Que te pagan a muy buen precio. Dos dólares. Tres dólares. Un dólar. 50 céntimos de dólar. Los que son más bajitos. Son 50 centavos de dólar. Pero si envías 100. Imagínate. Ya son 50 dólares. Sin haber vendido absolutamente nada. Solamente por enviar leads. A una oferta. Que seguramente va a vender muy bien. Me despido de ti marketer. Espero que entres con una fuerza enorme en este año. Que mires bien los tutoriales. Porque te van a ayudar a generar ingresos. Aunque no vendas. Simplemente por promover. Te envío un gran saludo. Recuerda marketer. Que este año pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.